buenas aquí estamos con otra montura de las raras estamos en el mismo punto de las monturas arañas pero para quien no haya visto otro vídeo volvemos a ver desde el punto de vista del imperio ciudad de hieraco bajamos un poquito ciudad de ostium bajamos un poquito un valle de los river acercamos cámara campamento imperial el bate de informe acercamos cámara y en esta esquinita vale esto es una montura escorpión bastante cuca también está ahí arriba hay varios tipos de escorpiones pero el que queda como montura grande a montar a tomar los dos y ya está me voy a llevar a ese que es el rojo estoy rodeada vamos a ver yo voy a una de cada y así se ve en la comparación vale me salgo de aquí antes de que salgan otra vez y vamos a ver qué tal son una montura una pet la pet será el negro chiquitito sí ahí está no veis quién queda una pet escorpión escorpión negro y todo es que los y yo y lo guay es la montura dígase espérate que me lia yo sola yo sola conmigo misma a ver montura aquí está sacamos un poquito más pequeña que la araña pero bueno quien quiere un bicho pues aquí tenéis un bicho yo sigo prefiriendo la araña pero bueno quien quiere un escorpión mientras no se pinche con ese chisme de atrás queda un más rollo tremendo pues ahí lo tenéis que os parece bueno la máquina de cucarachas que según se seguramente iría por ella aquí tenéis a ver si sale su imagen esta es bueno así me lo dice uno no es malo no no no